Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Ayer jueves participamos en Ciudad de México del lanzamiento de la nueva señal de AZTV de paga, AZ Cinema. Un canal en español y en alta definición enfocado en el cine mexicano. Es una oportunidad muy buena porque la gente no solo va a ver la película, va a conocer más de una época. La segunda temporada de Escándalos, producción original de VIP2000, suma a su quinta ciudad como sede de la serie. En efecto, la segunda temporada de Escándalos será grabada en Los Ángeles. E&O Les Servicios confirmó la apertura de sus primeras oficinas en México. La compañía, que ya cuenta con fuertes lazos en este país, espera tener una mayor relación directa con clientes y negocios. Mediaset España ha adquirido el formato original de Juana la Virgen, exitosa telenovela de factura venezolana para la producción de su adaptación televisiva en España aproximadamente. En España, seis operadores de televisión se presentaron al concurso público convocado por el gobierno para la adjudicación de seis nuevas licencias de canales TDT en abierto, tres en alta definición y otros tres en calidad estándar. En Brasil, Telefónica cierra la compra de GBT, lo que la reposiciona como la mayor empresa integrada de telecomunicaciones del país, tanto por accesos como por ingresos. Por estas y otras noticias, visítenos en todotevnews.com.